bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo muy buenas a todos amigos como están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal donde en el día de hoy tenemos una información muy importante y es que ya se han dado a conocer por fin ya los requisitos mínimos y recomendados para jugar el asensio script valhalla inmediatamente empezamos a decir los requisitos mínimos que debe de tener tu computador para jugar este juego mínimo dice que tienes que tener un sistema operativo de windows 7 de 64 bits y tiene que tener por lo menos mínimo un espacio de 50 gigabytes en disco duro mínimo te recomienda tener 8 gigabytes de ram también tu tarjeta de vídeo debe de tener una uva ram de 2 gigabytes con compatibilidad de dx 11 los gráficos también recomiendan tener una tarjeta de vídeo amd r 9 380 como mínimo y una envidia geforce gtx 960 de 2 gigabytes y también recomienda tener un procesador intel core y 5 2500 cada 3.3 giga hercios como mínimo y un o un amd fx 83 20 bien ahora pasamos a decir los requisitos recomendados máximos que debe de tener tu computador para que corras este juego sin ningún problema mínimo bueno lo mismo del anterior windows 7 64 bits 50 gigabytes de espacio en disco duro mínimo recomienda tener 16 gigabytes de ram y tu tarjeta gráfica debe de tener una uva ram de por lo menos 4 gigabytes para que te corra mejor recomiendan tener una rx vegas 56 de 8 gigas o una envidia geforce gtx 1070 y un procesador intel core y 7 6700 k de cuatro núcleos a una frecuencia de 4.0 giga hercios o recomiendan tener un amd ryzen 5 1600 bueno amigos ahí están los requisitos mínimo y recomendado que ya se dieron a conocer bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo y que sea de suma importancia para ustedes recuerden que ya este vídeo bueno está disponible para la plataforma de playstation 4 playstation 5 que todavía no ha salido obvio xbox one xbox serie x xbox one y microsoft windows pc local este juego está desarrollado por ubisub montreal y cual estará distribuido en diferentes tiendas donde tú lo puedes comprar o preordenar desde ahora porque el juego va a salir a finales de diciembre de este año estará distribuido por ubisub playstation store o play microsoft epic game store y estadia Bürger las cuatro de los que se juntan en finanzas de exitپos su su